Somos un grupo de mujeres de todas las edades, todas con nuestros trabajos y responsabilidades. Y todas mujeres navarras unidas con una misma pasión. La pasión por el deporte, la pasión por correr, correr por los diferentes y bonitos recorridos de Pamplona y Comarca. Miramos al futuro con optimismo, porque la mujer que hace deporte es una mujer sana y feliz. Gobierno de Navarra Navarro a co-goberno a